Vamos a grabar cómo le ponemos el Linux al computador. Hola, el día de hoy vamos a grabar cómo le ponemos Linux al computador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a grabar cómo le ponemos Linux al computador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Estamos listos? ¡Sí! No, que necesitamos este barato. A ver, con estos aquí, con este vamos a ver si nos sirve, primero hacemos la prueba con este. ¿Listo? ¿Este es el viejito o qué? No, este es otro, pues sí, pero primero vamos a ver si nos funciona con este. ¿Listo? ¿Este es más grande que este? No, ahí tiene que caer, ahí en los dos huequitos ahí cae, se supone. Espérame, a ver un segundo. Un segundo, insertamos este. ¿Esa qué es? ¿Es una USB? No, memoria USB, sí. Una memoria USB, ah, pero espérame que este quedó al revés. Este debe ser, este micrófono debe quedar así. Ah, ese es el que guardaste en el tarrito que te regalé. A ver, este micrófono debe quedar así, así, ahora sí, listo. Bueno, quitemos la memoria USB, necesitamos esta memoria USB. Este es un disco, este nos puede ser, vamos a probarlo con este, bueno. y este, ¿qué hemos? ¿Con cuál? Con este de aquí. Con este de aquí. Con este de aquí, con este de aquí, con el grande aquí. A ver, yo lo quiero ver, ¿eh? No... Pero yo no veo nada. No es nada que no, no es nada que no. Es este, ¿qué cosamos? El cojito. No, aquí van estos, espérame, espérame un segundo. se supone que debería ser virus ¿qué es esto? un destornillado, chiquitito a ver, échalo aquí échalo aquí, échalo aquí en algún lado, por dentro no tan bonito ese chiquitín yo lo quiero llevamos la miniatura llevamos la miniatura vamos la miniatura ah, nos falta la de allá yo me siento aquí la miniatura es algo muy chiquito y yo más que se echa para ti un segundo ya casi chiquitín chiquitín Gracias. Gracias. Mezclador. ¿Y por qué no aparece el micrófono? APL. ¿Qué es ese? APL. Dios mío. Librerías. No, este no grabo. No importa. Ya tenemos el video ahí. Tenemos el video ahí. Video acá. Audio. Audio aquí. Uh, sí. Bueno. Bien. Vamos a hablar aquí. Tenemos. ¿Y ahora por qué no abre? Necesitamos estas dos cositas. ¿Y ya? Sí. Ah, no. Lo que necesitamos es este de acá. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Este es sí mejor. No. No, no, no. No, 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 no. Ahora sí, empezamos. Aquí está. ¡Gracias! ¿Lista? ¡Lista! ¡Ay! Necesitamos también a Sofía. ¿Te acuerdas de Sofía? Ahí teníamos a Sofía. Ahí está. ¿Y ya con ropa? Ya con ropa, sí. Esta es como su pijama. Sí. Pero, ah, espera. ¿Qué necesito? Mmm... 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 Bueno... Vamos a hacer un café... Mmm... Yo digo, hice la ropa a mano. Sí, sí, sí. Vamos grabando. A ver, ponemos a grabar este. Ahí está. A ver. ¿Lista? Lista. Espera. Y ahí toca acá. Ah, en este. Uy, sí. Va a funcionar. Vamos a ver. Tienes una cámara aquí y otra cámara aquí. Tres cámaras, ¿no? Y una bocina acá y la otra. No, solo ese micrófono del otro no sirvió. Este de aquí no lo reconoce. Mira, no sé por qué. Este no sirve. Este aquí te amo más bien, así no. Vamos a ver las cosas. El día de hoy vamos a mostrar a Sofía con la ropa que le hice a Manuel. Sí. Puede ser, esperame que todavía... Ah, despacio, despacio. ¿Se lo cae? No. ¡Donc! ¡No! ¡No! ¡Pete. ¡Nos le你們! ¡Nos le Googados! ¡Nos le recompensaron! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 A ver... ¿Está lista? ¡Lista! ¡Gracias! 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 ¿Están listas? Así que... ElMS. Entonces... … entonces... Saluda. Hola... El día de hoy... Vamos... El día de hoy vamos a grabar ¿Cómo le ponemos el Linux al computador? ¿Lista? A ver... Más o menos está a 20 minutos. Entonces... Este que está aquí. ¿Ahí está? ¿Lista? ¡Lista! Hola, el día de hoy vamos a grabar como le ponemos el linux al computador. Ahora si, a ver, ah se esta grabando, uy, ve este porque queda al revés esa cámara, mira. Como? Tu estas allá y yo acá. Ya me voy para acá y me voy para. Si ves, queda al revés. Entonces pongamos esta. No, esta super grande, pero solo le hemos puesto un pedacito. No, esta super grande. No, esta super grande. Y eso, y eso. No, esta super grande. No, esta super grande. Vamos a mostrar como le grabamos. Vamos a mostrar como le grabamos. Ahí ya. Vamos, vamos a mostrar como le grabamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, así. Ahora sí empezamos. ¿Habla? Sí, ya empezamos, ahora sí. Hola, el día de hoy vamos a grabar cómo le ponemos Linux al computador. ¡Perfecto! Ya se me olvidó qué teníamos que decir. A ver, espérale. Vamos a arreglar, vamos a ponerle este cosito. ¿Este cosito? ¿Cómo será? Vamos a ponerle esto. Esto para poder ponerle otro disco duro. Eso sí, otro disco duro. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de la clase pasada? ¿Qué hicimos en la clase pasada? La primera clase que hicimos. En la clase pasada estudiamos que los computadores tienen sentidos. Ah, sí, ¿verdad? Tienen sentidos, sí. ¿Qué más era? Y que... ¿Qué más te acuerdas? ¿Con qué lo comparábamos con quién? ¿Con la muñeca? Con Sofía. ¿Con Sofía? ¿Dónde está Sofía? Acá está Sofía. Eso sí. Tiene ropita hecha. Muy bien, sí. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hicimos la vez pasada? A ver, yo me estoy acordando. Ah, ya tenemos al fondo la pantalla, la CPU. Hablábamos que había una CPU, un disco duro, el procesador, la memoria. Que era como el cerebro. Como el cerebro, sí, exacto. La memoria, todo eso. Entonces, vamos a darle un disco duro, que como es la memoria, vamos a ponerla. Otra memoria, sí. Perfecto. Entonces, ahora. Y tenemos un computador que nos encontramos. ¿Te acuerdas que nos encontramos el computador en la basura? No lo encontramos. Nos lo regalaron, ¿verdad? Nos lo regalaron. Sí. Bueno, entonces, tenemos un computador que es de marca Lenovo. Y este computador actualmente tiene un disco duro. Y ahí tiene instalado un sistema operativo que se llama... Este que tiene instalado es un sistema operativo que se llama... Windows. Windows. Sí. Windows. Este tiene un sistema operativo llamado Windows. Y aquí, por dentro, tiene un disco duro que es como si fuera... La memoria. La memoria. Este disco local C que dice que es de 111 gigas. Aquí en este disco está instalado... Windows. Está instalado Windows. Sí. Y tú aquí en este es donde haces... Es donde haces... Ves videos. Pero ahora vamos a instalarle otro disco duro que sería este de aquí. ¿Sí? La nueva memoria. Bueno, no esta nueva. Es viejito, pero vamos a instalarlo a ver si nos funciona. Nueva memoria para este, porque no tenía este. Entonces, nueva. Nueva, sí. Y por dentro... Ah, bueno. Este computador anteriormente tenía una unidad de DVD. Pero se la quitamos y le vamos a poner... Una nueva. Esto que está aquí lo vamos a poner aquí en este espacio. La unidad de DVD. Si no está cerca. O acá. Entonces, necesitamos... Este que es un caddy que nos conviene... Que aquí le podemos poner un disco duro que sería este disco duro. ¿Sí? Ajá. Y entonces lo vamos a insertar ahora. Y también necesitamos una memoria USB. ¿USB? Esta memoria USB es para descargar la imagen ISO de Linux. ¿Sí? Sofía. Es recorriendo. Sofía se encarga de la memoria. Ponle ahí la memoria. Eso ahí está. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos otra vez. Empecemos otra vez porque estamos todos enredados. A ver. Eso fue. Entonces, vamos a... Ahora sí que ya nos acordamos. Eso fue... Eso fue ensayando. Ahora sí empezamos. En un momento. Tres, dos, uno. ¿Lista? Ahí, ahora sí. Ahora sí vamos a empezar. En serio. Hola. El día de hoy vamos a grabar cómo le ponemos Linux a el computador. Perfecto. Muy bien. Entonces, recuerden que este computador, que es un computador de marca Lenovo, fue el computador que nos encontramos hace casi dos meses o que nos regalaron. Hace casi dos meses y a este computador le tenemos instalado un sistema operativo que se llama... Windows. Windows. Correcto. Entonces, y en la primera clase que nosotros vimos hace como un mes, decíamos que el computador como tal lo podemos... Tenía sentidos. Era como si tuviera sentidos. Correcto. Y lo comparábamos con una muñeca que es Sofía, que está aquí Sofía. Saluda Sofía. Hola. Eso. Sí. Yo le puse hasta la vial. ¿Le pusiste la vial a Sofía? Listo. Entonces, decíamos que el computador tenía por dentro un procesador, que tenía memorias RAM, que tenía un disco duro. Un disco duro. Y vamos a ponerle un aparato. Exacto. Bueno, entonces... Otra memoria para que tenga dos memorias. Exacto. Y pueda guardar más... Más... Información. Más información. Sí, pero lo que vamos a hacer aquí es que... Mira, este que está aquí, que es el disco local C, es el disco que tiene por dentro del computador. ¿Te acuerdas que le pusimos un disco pequeñito porque el grande estaba dañado? El grande estaba dañado y por eso lo iban a agotar. Lo iban a agotar. Entonces, le pusimos un disco pequeño que es este de 111 gigas. Y en este disco está instalado Windows. Bueno. Sí. Pero vamos a instalar otro disco duro que es este. Aunque este es demasiado viejito. Pero vamos a ver primero si nos funciona. ¿Sí? ¿Y si no funciona? Pues, esperemos que sí. Si no, pues tendremos que comprar otro disco como el que estábamos viendo ahí en el... Gastamos plata en fuerza de... Entonces, por dentro el computador tiene un disco duro y ahí está instalado Windows. En Windows. Pero le vamos a instalar otro disco duro. Para poder guardar más información. Para instalarle otro sistema operativo que se llama... Windows. No. Linux. Linux. Sí, eso. Linux. Y vamos a utilizar esto que es un... Eso. Se llama un CADI. Y esto va en donde anteriormente iba la unidad de DVD. Esto lo compramos, ¿te acuerdas? Sí, que valía noventa y algo o noventa y algo. No, este valió como treinta mil. Cincuenta mil. Veinticinco mil o treinta mil, ¿te acuerdas? Este no tiene el disco duro. Aquí le vamos a poner este disco duro. ¿Me da el CADI? Ah, veinticinco mil, mira. Sí, veinticinco mil. Veinticinco mil. Entonces vamos a poner este que está aquí, que es el CADI. Este que está ahí. Y este que es un disco viejito. Después tenemos que cambiar... Si funciona, después le cambiamos este disco. Bueno, le ponemos un disco más rápido. Pero primero vamos a ver si nos funciona. Ah, y también necesitamos descargar una imagen ISO de Linux. ¿De Linux? Y esa imagen ISO de Linux la tenemos que grabar en una memoria USB. Para entonces necesitamos una... ¿Quién tiene la memoria USB? Sofía. Sofía tiene la memoria USB. Entonces necesitamos la memoria USB, el disco duro. Por ahora lo vamos a probar con este. Y el CADI. Que nos va, lo vamos, lo tenemos que insertar por la parte de atrás, aquí. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que apagar el computador y hacer toda esa operación. Vamos a ver si nos funciona. Entonces apagamos por aquí. Y guardamos aquí este pedacito. Detenemos. Perfecto. Salimos de aquí. Debemos apagar. Apaga el computador, por favor. ¿De dónde lo apagas? Ahí. Le doy aquí. Apagar, correcto. Apagar. Esperando que apague. Listo. Ahí ya apagó. Listo. Entonces vamos a... Esta vez sí vamos a desconectar el computador. Lo desconectamos. Listo. Entonces el procedimiento es el siguiente. Este que está aquí lo vamos a abrir. Y esto que tiene, tiene un destornillador. Sofía coge el destornillador. Mira un destornilladorcito. Y... Mira. Este... Si ves esto de aquí. Este lo tenemos que poner... Ahí. Esperame un segundo. Mira. El cuadrado aquí. Es así. Mira que esto tiene aquí unos... ¿Un qué? Un conector. Un conector. Y debe empatar con este otro conector de aquí. Ajá. Entonces mira aquí. Y... Ahí. ¿Sí ves que ahí ajustó? Listo. Porque hizo clic. Hizo clic. Correcto. Y... Pero tenemos que ponerle unos tornillitos. Los tornillos que iban acá en este. Esto. Con el destornilladorcito chiquitín. Eso. Que Sofía se encarga del destornilladorcito chiquitín. Entonces. Tú me vas pasando uno por uno. Porfis. Lo vamos poniendo acá. Un tornillo por tornillo. Tienes que poner el tornillito aquí. Aquí. Aquí mira. Sí. Quita. Sí. ¿Tú le haces? Sí. Dale. Eso. Y el otro. Estos los ponemos bien los cuatro. Sí. Eso siempre pasa. Porque vale solo tres. Con cuidado. Ya se perdió uno. Nos quedan dos. Bueno. No vas a dejar caer el otro. Lista. Con cuidado. Con este. Sí. Y el otro. No, en este no viene. Este de acá. ¿Y el otro ya se nos perdió? Parece. ¿O será que un sigue? Ah, sí. Aquí lo está teniendo. Que es todo chiquitico. No se ve. Listo. Ahí pone el otro. Sí. 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 Y listo. Listo. Entonces pusimos los cuatro. Entonces ahí ya tenemos. Que uno se recupera y dice. El Caddy. Que es este de aquí. Y tenemos un disco duro. Este es un disco duro. Mecánico. Este es viejito. Si no funciona, después compramos otro más rápido. ¿Sí? Listo. Entonces este va a ser la memoria. Y aquí vamos a instalar Linux. ¿Y dónde lo debemos insertar? Acá al lado del computador. Eso. Esperamos un segundito. Empezamos a grabar este otro. Espera un momento. Sofía, la quita para que no se caiga. Listo. Entonces este lo tenemos que insertar aquí. Ahí tiene el espacio. ¿Sí lo ves? Sí. Vamos a ver si me... Yo la quiero. No recuerdo cómo se ponía. Espera, esa déjame la oficina. Yo ya hice lo de los tornillitos. ¿Me regalas la oficina? Espera un segundo. ¿Me regalas la oficina? Espera un segundo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Exacto. Ay, no sé cuál va a tratar todo el computador. ¿Y por qué? Pues porque no lo puedo mover. Déjame ver Problemas técnicos Que tenemos aquí Ahora seguimos Chao Nos vemos Y Vengamos acá Y después vamos a poner Como los palitos Como si se fuera cortado Para Ah no, dejemos la audiencia Espera un segundito Ah Nos tocó Nos tocó Nos tocó Nos tocó Nos tocó Desbaratare Conmigo Nos tocó Desbaratare Conmigo Y tocó Desbaratare Conmigo Porque no lo pudimos Acabar Porque no lo pudimos Y tocó Desbaratare Porque no lo pudimos Acabar Nos tocó Eso es Acabar Porque no lo pudimos Seguimos Gracias. 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 ¿Quién será la gadgetiva? Aquí estamos. Y vamos a grabar acá. Resisten,, espérame qué falta ajustar una cosita. Un segundo. ¿Vamos a ver? Gracias. 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 Y Juan, pues, recogemos. Yo quería ayudar. Sí, pero deja eso ahí ahorita. Lo recogemos. De cuántas necesitan más testometer. Bueno... Pues, sí. Bueno, finalmente... Finalmente, un largo tiempo de complicación. Tus colores, corren poquitivo los colores. ��ав te voy a correr todos. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, ¿hay algo debajo? Ya, ya listo. Bueno, un segundo que hay que conectarlo de abajo. Un que amor, pero que tenemos que conectarle la energía, bueno, ahí está, listo. Ya te voy a volver a acomodar. Ahorita acomodo. ¿Ahora acomodas? Cuando terminemos voy a acomodar. Es que quedó un poquito corrido. ¿Quedó todo corrido? ¿Qué corrido? Por allá, por allá. ¿Nada más? ¿Así? ¿Así? Ahí ya está en... ¿Ya ahí ya nada más? No, o sea, de para acá. ¿Cómo lo quieres? ¿Más allá o más acá? Más allá. ¿Más allá? Pero mira ahí están tus libros, mira. ¿Así está? ¿Así? ¿No queda así? ¿Con tu desorden que tienes? ¿Mira? ¿Con tu desorden que tienes? ¿En el vídeo? Vamos a... Bueno, entonces finalmente nos demoramos un poco, pero... Parece que ya... ¿La prenda el vídeo? Ya ahí ya está grabando. ¿No? ¿Cuánto tiempo lleva? Ahí no dice nada. ¿No dice nada? A ver... Sí, mira ahí lleva cuatro minutos grabando. Ah. Sí. Volvimos de una larga... A ver... Y miramos acá... De un largo tiempo de complicación. Bueno, entonces finalmente ya pudimos ponerle ese... Y vamos a prenderlo a ver si nos funciona. ¿Bueno? Sí. ¿Ya lo conecté? Ya lo conecté. Prendelo a ver si prende. Ahí prendió. Prendió. Vamos a ver qué hace. Ah... Buena pregunta porque se tenía... Ahí sigue arrancando Windows. Sí. A ver... Bueno. Windows. Después de un largo tiempo. Después de un largo tiempo. Esperando un segundito. Mmm... El mouse. ¿Sirve? No lo sé. No, sí, ahí está. El mouse. Un momento. Un segundo, un segundo. Un momento. Un segundo. ¿No vas a decir? Un segundo. A ver... Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno, entonces... Ahí ya volvió a prender Windows. ¿Sí? Sí. Vamos a grabar otra vez la pantalla Un momento Lo que quiero saber es Si detecta Este disco que le pusimos acá Bueno Que nos demoramos Demasiado, iniciamos grabación Ahí está, seguimos grabando Entonces Aquí vamos a Windows Clic derecho Y le vamos a decir Administración de discos Solo necesito Quiero ver si detecta Así sea, ah mira si Dice disco 0 Disco 0 De 111 Ah si mira, ahí está En este disco 0 Aquí está Windows Esta es la unidad C de Windows Y Linux lo vamos a poner En este de aquí atrás En este otro en el disco 1 Que dice 74 GB En este que está acá Le vamos a borrar lo que hay aquí Y aquí le vamos a poner Linux Si El primer paso era Abrir esto para que Reconociera que si está instalado El disco duro El disco duro de Donde vamos a instalar Linux Perfecto Entonces ahora si necesitamos la memoria USB Que ahora ya no la tiene Sofía Esa es la memoria USB Listo Entonces el paso siguiente es Que tenemos que descargar una imagen O un sistema operativo Que es de Linux Una distribución de Linux De Linux Pero Existen muchas Y se llaman O Linux Es uno solo Pero tenemos que descargar Una distribución de Linux Y una de las más fáciles es Linux Mint Como si fuera menta M-I-N-T Linux Mint Mint Si Entonces Tenemos que abrir el navegador Vamos a abrir Fivebox O el navegador web Si es que abre Y vamos a descargar una imagen O vamos a ir a la página de Linux Mint Si Espérame que ahí está cargando A ver ¿Tenemos internet o no? Si Ahí está cargando Es lento Pero ahí va cargando Listo Se ha actualizado Ok Listo Entonces aquí vas a escribir Linux Mint Linux L-I-N-U-E-T-I-X Espacio Mira Mira si lo está escribiendo ya Linux Ahí sí Mira Esa Linux Exacto Espacio M-I-N-T Acá está Entonces Ábrelo Min Vamos a buscar Linux Mint Y le das clic ahí en Linux Mint Home Eso significa casa Casas Ok Perfecto Y ahí le vamos a decir Espérame Le vamos a decir aquí Que no queremos traducir inglés Nunca traducir inglés Listo Pero tú sabes inglés Por eso No necesitamos traducir inglés Entonces Aquí está la página De Linux Mint Punto com Y vamos a descargar Una Un archivo Si Un archivo Y ese archivo Lo tenemos que grabar En esta memoria USB En la memoria USB En esta Si Entonces ahí le das clic Ahí dice Linux Mint Que dice aquí Linux Mint Linux Mint El número 22 22 Entonces le dices Download Click donde dice Download ¿Dónde está blanquito? Sí ahí Click Sí Y Ahora Listo Entonces vamos a descargar Linux Mint 22 Que tiene nombre clave Vilma O Vilma 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 Así Vilma Vilma Listo Entonces Linux Mint 22 Tiene Tres escritorios Que hay uno que se llama Cinnamon Hay otro que se llama XFCE Y hay otro que se llama Mate Tiene tres escritorios ¿Qué son los escritorios? El escritorio es La forma O todo esto que se ve aquí Por ejemplo en Windows O sea El menú La barra que está aquí abajo El menú de aquí Para abrir aplicaciones Esta ventanita que se ve aquí El fondo de pantalla Todo esto que está aquí Entonces Windows tiene un escritorio Que es la forma como está Todo esto que aquí aparece La hora y todo Y la fecha Y la fecha En Linux El escritorio O esa organización Hay tres diferentes Hay uno que es Cinnamon Que es este Hay otro que se llama XFCE Y hay otro que se llama Mate El más fácil Es Cinnamon Entonces vamos a descargar Linux 1022 De nombre clave Vilma Con el escritorio Cinnamon Y le das ahí Clic en Download Otra vez Perfecto Y Aquí abajo están Los sitios Donde vamos a descargar Entonces le vamos a Vamos a descargarlo De algún De aquí por ejemplo Ese es de Estados Unidos Ese es de Estados Unidos Sí Entonces Aquí mira Le dimos clic aquí En este que dice Harvard School of Engineering Y aquí ya se está descargando Una imagen ISO De Linux Mint Que es Pesa 2.7 GB Y dice que faltan Por descargar Que se demora 18 minutos descargando Tenemos que esperar 18 minutos Se está descargando Un archivo Un archivo Que es El sistema operativo De Linux Mint De Linux Mint 22 Linux Mint 22 Correcto Y después Ese archivo Lo tenemos que copiar O grabar En la memoria USB En esta memoria USB Sí Y el paso siguiente Es que arrancamos El computador De nuevo Apagamos el computador Le insertamos La memoria USB Y hacemos que arranque Desde la USB Y después Copiamos Desde el sistema Los archivos Que están en la USB Se los vamos a copiar Al Disco Que Al disco duro Al disco duro Que nos demoramos Como media hora Instalando Sí Porque Se trabó Se trabó Mira ahí dice Que ya solo quedan 16 minutos Sí 16 minutos Tenemos que esperar Sí A ver Entonces Te voy a Refrescar un poquito Lo que hicimos La vez pasada De nuevo En la primera clase Con Sofía ¿Te acuerdas? ¿Qué era? Era que los Que el computador Tenían sentidos Las partes del computador Es como si fuera El cuerpo humano Y el cuerpo humano Tiene unos sentidos Lo comparamos Con Sofía Lo comparamos con Sofía Entonces El procesador Que es como el cerebro Del computador Es uno solo También tiene Un disco duro Que era el disco Que se dañó Y le pusimos otro disco Pequeñito Y ahí está funcionando Windows El cerebro Que es la memoria Ahí está funcionando Windows Esta es la memoria Sí No, pero ese es otro tipo de memoria La USB Esa es una USB Ahí también se guarda información Y esta que acabamos de poner Esa sí es la memoria Ese que acabamos de poner Es otro disco duro Es un disco duro Que es una memoria Que es como una memoria Entonces el computador Ahora va a quedar Como si tuviera Dos Dos memorias Si nosotros queremos Lo podemos prender una vez Y va a arrancar Con Windows Y si queremos Lo apagamos Y lo prendemos otra vez Y va a arrancar Con Linux Con Linux O cuando arranque El computador Lo podemos escoger Con cual de los dos Queremos arrancar Y si Estaba en Windows Y después pasa un rato Y lo quiero volver a prender Pero un ratito Otra vez Windows Ah pues es que Lo apagas Y va a aparecer un menú Y ahí te va a decir ¿Quieres Windows O quieres Linux? Entonces Tú lo prendes En el que quiera Entonces Si lo prendes Con Windows Es como si estuviera Funcionando El disco duro Interno Que le cambiamos Hace un mes ¿Sí? Y si lo apagas Y lo prendes otra vez Y dices Ahora quiero Linux Entonces es Que arranca con El disco Que le pusimos Ah recién Que se trabó Que se trabó Y que lo pusimos Aquí en este caddy Que por fin Nos funcionó ¿Sí? Con este tornillo Y con todo lo que Lo desbaratamos ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Ah Otra cosa es que El procesador La memoria RAM El teclado Y el mouse Le sirven A Windows O a Linux Es decir Lo único que va a cambiar Es el Disco duro El disco duro Una vez que Prendemos el computador En Windows Va a trabajar Con el disco duro Que está aquí adentro Y con todo lo demás O sea Con el teclado El mouse El procesador La memoria RAM Y todo Y después Si queremos que funcione En Linux Lo prendemos en Linux Pero va a arrancar Desde este Disco duro De aquí Porque Lo pusimos Para Linux Para Linux Y ahí le vamos a instalar Linux 1022 Que es Linux 1022 Todavía queda 14 minutos 14 minutos Si has entendido Hasta ahí Si Más o menos Uno Ajá Si Ajá Si Ajá 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 Eso Jugamos mientras tanto Jugamos Tienes que ponerle Tocarle un diente Y si te muerde Pierde Ya Solo un diente A ver Solo un diente Un diente Ajá Ajá Y cada vez es diferente Ajá Ajá No sabía A ver No No Tengo miedo ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Ya no sé Este Ay no Aquí Ajá 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 que esperar los 13 minutos, a ver otra vez, no, tengo miedo, ya estoy, ya, faltan estos horas, a ver, murió, bueno, todavía nos queda, uy, ahora hice 20 minutos, esperemos, ponemos a grabar este otro un ratito, porque este se graba ya poquitos, ya llevamos 18, ahora que termine volvemos a grabar, chau, chau, no, déjamelo ahí, que sigo grabando, voy a hacer más café, y yo no puedo comer, pues sí, que vas a comer papas o galletas, papas, ya atrás, vas a los 20 minutos, ah, ya, ahora dice 10, 10 minutos, ya, 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 ya que es hola cuando falta 18 minutos 13 minutos 12 minutos 11 11 minutos 14 minutos 15 minutos 13 minutos 13 minutos 12 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos Para poder irnos a comprar la lana. Sí, ahora terminamos y vamos. ¿Listo? Ajá. ¿Cuánto falta? Tú estás encargado ahí del tiempo que falté. ¡Once minutos! ¿Otra vez once? Sí. ¡Diez minutos! ¿Cuánto? Nueve. ¿Nueve minutos? Ajá. Ocho minutos. Primero lo queramos y después llega hasta el 20. Nueve minutos otra vez. Mira, está comiendo. ¿Sí? ¿Comiendo papas? Mira. ¿Abrir cuánto? ¿Abrir cuánto? Dame una papita a ver. ¿Cuánto queda? ¿Abrir cuánto? Ah, no. Aquí. ¿Diez minutos sigue? ¿Qué va a hacer? Diez minutos. Demoró mucho. ¿Esto va a demorar más que arreglar el computador o qué? Pues sí, morí. Después tenemos que grabar. Bueno, esto tenemos súper demorado hoy. ¿Otra vez? Ah, bueno. Ocho minutos. Ahora sí. Ocho minutos. Lo mejor es dejarlo así, tal cual, quietico. Mientras está grabando. Venga, a ver. Aquí estamos grabando. Sí. Seguimos grabando ahí. Y aquí. Está grabando. Que tengamos esto un instante. Este camarón sigue al revés. Sí, te voy a dejarlo así, ni modo. Seguimos. Aquí está grabando. ¿Cuánto queda? Siete minutos. Por fin ya queda un poco tiempo. Un poco tiempo. Entonces te recuerdo de nuevo. El computador tiene en ese momento el sistema operativo Windows. ¿Sí? Y ese sistema operativo Windows está funcionando en un disco duro que está adentro. ¿Adentro del computador? Que fue el disco pequeñito que le cambiamos hace dos meses. ¿Sí? Ajá. Y ahora le insertamos, le instalamos otro disco duro con la ayuda de este que era el Caddy. ¿Del Caddy? Del Caddy. Que nos costó 25 mil pesos. ¿Sí fue? Sí. 25 mil pesitos. Y aquí le insertamos un disco duro. Por ahora vamos a hacer la prueba con un disco duro mecánico. Seis minutos. Seis minutos, sí. Si funciona, lo cambiamos y le pondremos otro disco más rápido. ¿Sí? Si no funciona y si te gusta. ¿Sí? Entonces, la idea es que el computador va a quedar con dos sistemas operativos. Un sistema se llama Windows y el otro se llama Linux. Y más exactamente se llama Linux Mint. ¿Sí? Linux Mint 22. Linux Mint 22. ¿Sí? Y estamos descargando el entorno de escritorio o el escritorio que tiene el nombre Cinnamon. El escritorio es como se organizan las aplicaciones y el menú. Esta barra que está aquí abajo es la barra de menú. Este es el menú para lanzar aplicaciones. Aquí dice la hora. Al fondo está la fecha. Entonces, cuando tú quieras, puedes prender el computador y al momento de prenderlo, te va a aparecer un menú donde va a decir, quiero Windows o quiero Linux. ¿Sí? En ambos sistemas operativos vas a poder navegar en internet, hacer cartas, ver videos. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Pues la diferencia es que son otras dos aplicaciones, tiene aplicaciones diferentes y que uno es completamente gratuito y el otro sí es de parte. ¿Sí? Pero en sí las aplicaciones y vas a poder hacer todo lo mismo en un sistema o en el otro. ¿Sí? Uno, por ejemplo, puede ser más rápido. ¿El otro puede ser más lento? El otro puede ser más lento. ¿El otro puede...? Puedes configurarlo más. En Linux lo puedes configurar más. Puedes hacerle más cosas. ¿Puedes instalar más juegos? Ah, y en Linux vamos a instalarle juegos. ¿Sí? O dejo lo que yo lo quería. En Linux le vamos a instalar juegos. ¿Sí? A ver cómo se comporta. ¿Sí? ¿Te parece? Cuatro minutos. Recuerda, estamos descargando un archivo que es una imagen .iso. Aquí dice Linux 1022 64 bits .iso. ¿Sí? Y ese archivo... Ah, y ahora ya no creo. Bueno, ahorita miramos cómo romper. Te baño las manos, ¿bueno? Uh-huh. Ya quedan cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos? No, 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 no. Oh-oh. ¿Qué pasa, brain? ¿Qué pasa? acabo la memoria de este. Voy a dejar descargarle todos los archivos y seguir grabando. Mientras tanto... ¡Dos minutos! Sigue ahí. Mientras tanto voy a grabar en este... Super. Super esmoda. En mi forma perfecto. Primero. Mientras tanto... ¡Instalando! Cuidado. Camina al espacio porque por ahí está el... ¿Ves? ¿Ves qué ves? ¿Estoy imprimiendo las dos? No, no puedo hacer tantas cosas. ¿Me puedo terminar? Despacio, despacio, despacio por ahí. ¿Cuánto falta? Cálmate, cálmate, cálmate. ¡Dos minutos! Bueno. Vemos ahí. La estoy imprimiendo. No te adviertas mucho que tenemos un poco de cables por todos lados, ¿bueno? Por eso, por eso. Por eso. Te animas y después hacemos estragos. ¿Está bien? Ok. ¿Cuánto falta? Tú eres la encargada de lo tiempo que falta. Me falta un minuto y siete segundos. Eso sí. Ocho segundos. Exacto. Siete segundos. Seis segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cuántos segundos? Cuarenta y uno, cuarenta, treinta y nueve, treinta y ocho, treinta y siete, treinta y diez. Treinta y uno segundos, ya casi. Treinta, veintinueve, veintiocho, veintisiete, veintisiete, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintidós, veintiuno, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Completado! ¿Completo? Sí. ¿Y ya dijo que terminó? Completada. Ahí dice. Completado. Bueno, listo. Entonces, acabamos de descargar un archivo. Linux Mint 22. Sí. Exacto. Aquí vamos a ir a la carpeta donde está ese archivo. Y, míralo, aquí está. Linux Mint 22. ¿Lo ves? ¿Vamos a ir ahí? No, solamente le doy aquí propiedades. Y ahí está el archivo que descargamos, ¿sí? Entonces, ese archivo lo tenemos que grabar en... En este. En esa memoria USB. En la memoria USB. Exacto, en esta memoria USB. Pero para eso necesitamos descargar e instalar otra aplicación adicional, ¿sí? Ajá. Entonces, abrimos. Ahí le das clic en el más. Más para abrir otra pestaña diferente. ¿Dónde? Mira, si ves el más que está ahí. Arribita, ahí el más. Eso. Y ahí vas a escribir balena. ¿Con qué? Con B grande. E... 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 Va... Le... Na... Espacio... Etcher. Míralo, aquí está. Balena Etcher, ¿sí lo ves? Et... Etcher. Ajá. Ese es un programa que necesitamos... No, mejor con otro. Espérame, espérame, espérame. No. Balena Etcher. Tienes que escribir otra vez. Espacio. Espacio. Ahí está. Balena... Espera, espera. Escribe... Ah, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Ese. Listo. Y le vas a dar clic ahí en balenaet... Balena.io. El primero. Ese. Ese. Entonces, ese es el programa que nos va a servir para crearla... Para copiar la imagen ISO que descargamos, la copiamos en esta USB. En la USB. Correcto. Memoria USB. Exacto. Ahí le vamos a decir que aceptamos todo. Vamos a descargar Balena Etcher. Ahí le vas a decir Download Etcher. Clica ahí en Download. Y vamos a descargar la primera, ahí donde dice Download for Windows. Porque estamos en Windows, entonces tenemos que descargar ese que dice Download, la primera. ¿Este lo doy? El primero, sí. Download. Y se está descargando otro archivo. Otra vez a esperar. Sí, pero ese es más pequeño. Ese tiene 174 megas y mira que falta menos. Mira, dice... ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Ya iba a decir otra vez a esperar. ¿Cuánto falta? Mira, ahí solo dice... Once, diez, nueve. Eso. ¿Sí? Ni siquiera dijo ni ocho. Sí, ahí está. ¿No? Una. Y ya. Acabó. Sí, dije única. Acabó. Entonces ese archivo otra vez lo abrimos aquí o lo vamos a ver aquí en ese. Míralo. Aquí apareció. Valena Etcher. Sí. Entonces tenemos que instalar Valena Etcher. Le damos doble clic para que se instale, ¿sí? Así como en el otro en Google. Ajá. Doble clic. Y vamos a cerrar este por ahora. Esperemos a ver si aparece. Vamos a cerrar este. Vamos a cerrar este. Y ahora sí, mira. Ahí. Valena Etcher. Estamos instalando un programa. Eso es como un cubito. Un cubito, sí. Un cubito, sí. Vamos a instalar un programa que se llama Valena Etcher. Valena Etcher. Y ese programa nos va a permitir. Nos va a permitir. Grabar. Grabar todo en la memoria USB. El archivo Linux Mint que descargamos, que se demoró más de 20 minutos, lo vamos a copiar en la memoria USB. Que decía falta 9 y después 20. Ajá. Entonces, mira. Dice. Lo primero que tenemos que darle es Flash From File. Entonces, clica aquí en el primero. Ahí donde dice Flash From File. ¿Sí? Y debemos ir a descargas. O sea, aquí. Y aquí le damos clic en este. Ajá. Entonces, ese es el archivo que descargamos. Le damos a abrir. Listo. Él está revisando a ver si funciona. Si funciona o no funciona. Demole tiempo. Error. Un segundo. De nuevo. Este de nuevo. Abrir. Parece que hay un error. Parece que hay un error. No. No. printers. No. No. No, no. No. Linux Mint. Dice que sí. No. Que no sirven. No. Intentemos de nuevo abrirlo. No. A ver de nuevo Parece que el Linux Mint que descargamos Está dañado Vamos a ver, parece que está dañado Este disco Tenemos que volver a esperar 20 minutos Eso parece mi cielo Error Bueno, no nos sirvió Balena Etcher Vamos a probar con otro Vamos a ver si con otro nos funciona Hay otro que se llama Rufus 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 Linux Rufus, crear unidades Vamos a ver si el problema es de Descargar A ver A ver Ok, de nuevo Entonces Vamos a intentarlo ahora con Rufus Otro programa diferente Entonces dice Primero tenemos que insertar el dispositivo Es decir, la memoria USB USB Se la vamos a insertar aquí Ahí la insertamos Y ahí está La detectó Dice USB Y ahora dice Selecciona una imagen ISO Y vamos a seleccionada Y vamos a seleccionar esta que está aquí Y le damos a abrir Y vamos a ver Y vamos a ver Ah bueno Hay una Ya que abrimos este Vamos a Vamos a darle un click aquí en este Para calcular Algo que se llama el checksum Como no estás poniendo cuidado Ya te aburriste Nosotros descargamos una imagen ISO Un archivo Ya te aburriste de tanto esperar Y tal vez Nosotros descargamos una imagen Que nos demoramos 20 minutos Si Es posible que esa imagen esté dañada Porque Tal vez Pero estamos verificando aquí Un momento Un segundo A ver Dice Espérame Aquí apareció un valor Entonces Aquí en Linux main Quiero verificar Chado 55 Este de aquí Un momento Demoré aquí Control más Un momento Un momento Un momento Que ya te aburriste Entonces En este Ah El Chado 56 Empieza en 7A04B Si es el mismo valor Ok Listo Si el archivo está bien Bueno Entonces Continuamos Aquí Tenemos que hacerle un cambio Tenemos que Descargar Crear Una imagen ISO En el sistema Particionado GPT Esto está bien Descargamos Mira Vamos Ahora si Con este programa Rufus Vamos a crear Vamos a crear Una memoria USB Y le vamos a instalar Linux main Aquí a la USB Si Y le damos aquí Empezar La imagen Escribir ISO Ok Ok Advertencia Todo lo que hay En la memoria USB Que está aquí Se va a borrar Bueno Si tenías ahí Fotos Videos O en esta memoria USB Todo lo de la memoria Se va a borrar Todo lo que tenía No No En esta de aquí En esta En esta memoria USB Pero como es nuevecita No tenía nada Si Entonces le damos Aceptar Si Y ahí ya se está Creando O grabando Otra vez Esperando Otra vez Esperando Si Entonces Otra vez Te resumo ¿O no? ¿Ya te aburriste? Si ¿Ya no quieres saber Nada más? Ya no quieres seguir Bueno Voy a buscar agua Y ahora seguimos Wait ¿Cuánto se va a demorar? No, no veo. 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 ¿Ya se aburrió mi ayudante? ¿Se aburrió mi ayudante? ¿Se aburrió mi ayudante? Dice, no dice, 60% va. ¿Se aburrió mi ayudante? 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 y es tu compu a ver lista ya casi después rápido rápido 89 bueno 90.7 91 mira ya es hasta 100 no con eso de sonyork y tono amor ahí no me puede dañar la pantalla amor de estos niños y tu bebé pobre mochis pobre mochis porque se rompió se rompió y eso eso ya no se si ves yo te dije que no los tiraras ahí que se rompían y tu decías que no donde se hacía la pared se pegó mucho cuando lo tirase a la pared no es que yo cuando veo bueno otra vez resumimos todo ya vamos 94% bueno un resumen de lo que llevamos hasta aquí te parece otra vez otro resumen entonces estamos en windows con un teniam con corriendo con un disco interno que está aquí adentro que está ahí adentro y le pusimos un disco nuevo un disco duro nuevo que está aquí que era para descargar linux min no ahí vamos a instalar linux si y vamos a utilizar linux min 22 descargamos esa imagen o el archivo punto iso de linux min 22 que se demoró casi 20 minutos o media hora descargando y después ese archivo lo tenemos que grabar en la memoria usb en la memoria usb y para eso tenemos que utilizar otro programa que se llamaba intentamos con valena el chef pero nos dio un error y ahora estamos intentando con otro diferente que se llama rufus rufus 4.6.2208 exacto ese parece que ya está funcionando va en el 99% y ya está grabando todos los archivos 99% todos los archivos 99.9 mira entonces ya lo está grabando en la memoria usb si por favor espere preparado y ya ya terminó si por fin por fin ok entonces aquí le decimos cerrar mira pero tanto espera para cerrarlo no porque ya no necesitamos rufus si entonces esto era para verificar aquí con esto con este numerito de aquí y verificamos que la imagen que descargamos estaba bien valena hecha no nos dio un error no funcionó tal vez no se funcionó rufus ahora sí que sigue ahora sí vamos te voy a decir que seguimos entonces mira aquí otra vez doy clic derecho mira ponle cuidado aquí dice administración de discos administración de discos y aquí recuerdanos debe detectar los dos discos míralos este que está aquí mira el disco 0 es donde está Windows en el disco 1 es el disco que le insertamos aquí y ahí vamos a instalar Linux y acá ahora hay un disco 2 que es la memoria USB esta de aquí si hay digamos tres discos dos discos duros una memoria USB tenemos que apagar el computador y lo prendemos pero le decimos que tiene que arrancar desde la USB ¿si? si listo hasta ahí y como está desde la USB después tenemos que copiar todo lo que está en la USB al disco de acá para que se copie para que se copie Linux exacto todos esos pasos tenemos que hacer super aburridos ¿si? ¿no? muy aburrido entonces aquí ya vamos otra vez a apagar mira tenemos que apagar el computador y antes de que prenda tenemos que dar F1 ¿si? para que arranque desde aquí le vamos a decir reiniciar y mientras se reinicia tenemos que dejar la memoria USB aquí conectada ¿te acuerdas? que eso se reinicia y se demora y se demora y se demora aquí ahora le vamos a dar F1 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 todo el tiempo no lo hace ya todo el tiempo mira, mira, mira ahí está ¿si ves? entonces debemos mira aquí tenemos que ingresamos al setup del computador y aquí tenemos que decirle que debemos arrancar UF1 WIFI only Quickboots Disable quiero ver... ya no me acuerdo como lo hacíamos aquí Keyboard a este USB ok USB Keystone este de aquí lo vamos a subir ahí ¿no otra van a comprar la nana por ahí a la una? sí, ahora una, sí, terminamos esto son las 12 y 30, eso es rapidito por eso ya terminamos imprimimos y nos vamos a la una porque nos falta vestirnos sí listo, entonces mira, aquí está el setup del computador y vamos a decirle que en la primera opción va a arrancar desde la memoria Keystone ¿sí? que es esta de acá bueno, vamos a hacerlo rápido porque ya te aburriste F10 y Enter ya ¿por fin? ¡no! por fin hasta ahora vamos a instalar mira, mira, mira lo que apareció aquí mira mira, ¿sí ves? ingresamos al setup del computador le dijimos que tenemos que arrancar desde esta USB y este menú que está aquí dice, mire empezar Linux 1022 Cinnamon ¿sí? entonces vamos a darle Enter y ahí va a empezar ¿sí? no lo sé alguien afuera no, no mire no, no hay solo quiero ver sí vamos a ver estamos esperando otra vez no no, vete 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 mira, ya ahí apareció el Linux ¿sí? mire, ahora sí ahora sí vamos a instalar Linux eso rapidito, rapidito ve, vamos en menos de 20 minutos instalamos Linux mira mira, mira, mira ya son las 12 y 35 en 20 minutos instalamos rápido, rápido siéntate y rápido lo instalamos ¿sí? pues tuvimos que ingresar al setup del computador dando F1 y en las opciones del arranque le dijimos que arrancara desde la USB en ese momento está arrancando el computador utilizando mira toda la información que está en la USB y él en ese momento la está copiando en la memoria RAM ¿te acuerdas cuál era la memoria RAM? y después la sacamos después lo sacamos ¿y ya queda? no esto se está en ese momento copiando desde la USB a la memoria RAM del computador ¿sí? el disco de Windows que está aquí no lo va a tocar no se va a afectar en nada no le va a pasar nada, absolutamente nada pero después lo que le vamos a decir es que la información que está en la USB y en la memoria RAM se copien en el disco nuevo de acá ¿en el disco nuevo? que va a quedar ahí Linux Mint ¿correcto? Linux Mint 22 Linux Mint 22 Linux Mint 22 pero ahí no te había número Linux Mint 22 si tú eres la encargada de decir el número de Linux Mint ¿sí? Linux Mint 22 mira que ahí ya apareció mira ¿sí ves? mira ¿dónde? mira, 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 mira ahí, 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 ahí ¿sí ves? ¿sí? ¿sí lo ves? mira, 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 sí música, sí, escuchaste ahí mira, ahí ya está funcionando ¿correcto? ah, bueno, lo primero que tenemos que hacer es esto, configurar el Wi-Fi ¿por qué dice no conexión? ¿conectado? no conexión pues porque tenemos que volverle a dar la clave del Wi-Fi de aquí de la casa miren entonces, este es, vamos a conectarnos por Wi-Fi porque este computador no tiene cable ¿sí? entonces, lo primero que tenemos que hacer es habilitarle el Wi-Fi entonces, espérame, busco la clave del Wi-Fi un segundo quédate ahí no te vas, no te vas ya casi terminamos por fin bueno, ya casi espérame, vamos a escribir aquí la clave no la vas a decir espérame, yo lo escribo córrete un poquito a ver, dice así y le decimos conectar entonces, estamos como este es otro sistema operativo tenemos que mira, conexión establecida y ahí se conectó ¿sí? ¿listo? listo entonces, ahora vamos a ahora sí este es mira, este es Linux Mint y este es el escritorio Linux Mint 22 con el escritorio Cinnamon ¿sí? si ves que aquí abajo tiene también una barra igual que la de Windows y aquí dice LM y aquí abres aplicaciones y todo es igualito ¿sí? pero vamos a voy a grabar también la pantalla aquí para que después y aquí nos va a mostrar como en Windows así una cosita para buscar para buscar este lo tiene acá mira aquí buscas aquí mira ¿sí ves? ves hay cosas parecidas solo te acostumbras a hay cosas que están en otro lugar ¿sí? dame un segundito vamos a instalar aquí algo para poder grabar pero en este momento está corriendo Linux desde la memoria USB y desde la memoria RAM ¿sí? el siguiente paso es instalarlo en el en el disco de acá disco duro ¿sí? disco duro disco duro correcto ya lo vamos a instalar un segundo espera que voy a copiar voy a copiar creo que debería dejar ese destornillado por ahí cerquita porque te vas a chuzar y si eso y así entonces este destornillado yo me temo que te vas a chuzar bueno ok espérame que vamos a grabar de nuevo la pantalla para que nos quede mejor ¿sí? ¿sí? ahí está listo entonces ya ahora sí empezamos ¿ya te aburriste? sí es que me esperaba bueno ya casi acabamos mira en este momento tenemos Linux Mint corriendo desde la USB y desde la memoria RAM y el paso siguiente es instalarlo ahora sí en el disco de acá en el disco duro disco duro sí entonces si preguntan ¿por qué me hago roto? no si ahí preguntan ¿por qué me hago roto? bueno entonces aquí mira tenemos que darle click y está Linux Mint ¿sí? entonces le damos aquí un doble click ¿qué pasó? pues ya le dimos y ahí ya se está abriendo a ver los colorcitos se está abriendo un programa para instalar Linux Mint mira los colorcitos mira aquí ahí está ¿sí ves que es igualito? ¿sí? ¿por qué? mira aquí el menú Linux Linux y Linux exacto mira ahí está install mira install entonces tú vas a hacer la instalación tú eres la encargada ahí tienes que dice bienvenido selecciona español por favor esperando ¿qué es eso? es otro idioma español y le das continuar sí es gran size sí fransois fransois ¿sale? no, no, no continuar continuar si le damos si le das salir no ese es el programa para instalar Linux Mint 22 Linux Mint 22 ahora dice disposición de teclado ahí le das otra vez sigue en español continuar no hay problema listo español tú eres la encargada de la instalación muy lento ¿cuánto llevamos? ¿nos hemos demorado mucho? sí, como para desde las 11 dice codex multimedia mira dice instalar los codex multimedia los codex multimedia son necesarios para reproducir algunos formatos de video entonces si quieres ver videos en este computador lo mejor es activarlos entonces tienes que marcar aquí en este en este chulito ahí marcar marcarlo y darle continuar eso es para que puedas ver videos sin ningún problema para poder yo ver a patrones exacto todo lo que necesites sí igual que ya he visto videos para mostrar mostrando patrones como hacer un gatito ya llega el sofá tranquilo estamos configurando estamos instalando linux min pero todavía nos falta lo más importante que es decirle aquí dice mira tipo de instalación dice mira que aquí ya lo encontró mire dice este equipo tiene instalado tiene actualmente windows boot manager que quiere hacer dice más opciones aquí dice instalar linux min junto a windows se conservarán todos los documentos más opciones vamos a darle aquí más opciones aquí dice borrar el disco e instalar linux min esto no me sirve porque entonces borraríamos windows vamos a darle más opciones a ver que nos da y importante es que aquí nos deje nos detecte mira este disco que está aquí es el disco mmm ese de a donde está windows quiero ver si detecta el otro este otro que está aquí es el disco este ah ok 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 tenemos que en este tenemos que hacerlo un poco manual nueva tabla de particiones ya te aburriste me imagino voy a continuar vamos a crear una nueva tabla de particiones en este disco nueva tabla de particiones si ok y aquí vamos a agregar y va a ver atrás va a ver otra otra opción que me dice más aquí atrás espérame espérame a ver si si me da otras más opciones está como difícil no está tan fácil de nuevo venga a ver instalar vamos a con la primera opción instalar linux min junto a windows démosle continuar no aquí aquí ahora sí ahora sí ahora sí mucho mejor mucho mejor mucho mejor atrás otra vez aquí dice tipo de instalación dice mire este tipo tiene instalado esto es lo más importante porque aquí podemos si nos equivocamos podríamos borrar windows es decir windows está instalado en el disco que está aquí por la parte de atrás en el disco interno y vamos a instalar linux en el disco que le insertamos acá en el disco duro entonces tenemos que estar seguros de en qué disco lo vamos a instalar para no borrar windows entonces la primera opción dice instalar linux min junto a windows porque él detectó que ya tenemos instalado windows entonces vamos a seleccionar esta primera opción le damos clic en continuar y él aquí mira aquí están los discos duros disponibles una opción es que en el mismo disco que está aquí le instalemos linux min y windows pero no queremos eso sino que queremos instalarlo en otro disco entonces en este si pero no nos deja mira no nos deja para mayor control no nos deja seleccionar el otro disco particionado particionado parece que tenemos que seleccionarlo hacerlo todo manual parece tenemos que hacerlo manual dame un segundo nos tocó manual tabla de particiones en el SDB está difícil de instalarlo probémoslo a ver si nos funciona bueno tenemos que agregar un nuevo una nueva tabla de partición aquí un nuevo 1024 dame un segundo y ahora tal vez no funcione 1024 mmm partición F ok tenemos que crearle manualmente las particiones no me gustó vamos a crearle una primera tabla de particiones un una primera partición que va a ser de tipo F aquí mira la 1023 sistema F formatear ok ahora y en este vamos a crear otra agregar o sistema punto de montaje la raíz y ah no espera un segundito 7079 un segundo dejemos lo de 70 primaria ok y dejamos 9 agregamos otra partición que va a ser la partición de swap swap ok bueno tal vez no funcione tal vez si bueno entonces en el disco que insertamos allá tuvimos que crearle tres particiones nuevas una es el sistema EFI que es el arranque de un giga otra es EXT4 que es la raíz donde va a estar instalado el sistema y la otra es la swap y ahí vamos a instalar nuestro sistema linux en estas otras vamos a ver si lo acepta y donde se va a instalar el cargador de arranque en el disco de 80 gigas correcto ahí está y vamos a darle instalar esperemos a ver si nos funciona así partición ESP continuar mira ahí está el resumen continuar si si no bien más o menos mira ahora si donde se encuentra nosotros estamos aquí en Bogotá le damos continuar Bogotá es ahí si aquí estaba en Bogotá y donde está Estados Unidos más arriba el nombre ahora si le vas a poner tu nombre mi nombre me llamo así listo entonces el nombre del equipo va a ser Laura Lenovo vamos a ponerle solo Lenovo nada más todos mis amigos y compañeros me dicen Laura y toda mi familia me dice Dani entonces el nombre que nombre quieres de usuario Laura o Daniela cual de los dos entonces aquí le pones Daniela pero acá ya dice Laura pues lo puedes cambiar por Daniela ¿tenemos que borrar eso? no ahí se va a borrar y se va a escribir así Daniela así y tenemos una contraseña vamos a ponerle una contraseña súper fácil que va a ser solo 1, 2, 3 y 4 ahí está dice que sí es pero es muy cortito solicitar contraseña vamos a dejarlo así tal cual listo acuérdate que es 1, 2, 3 y 4 mi mamá vuelvo a pensar que es un número súper difícil porque yo como todo difícil todo difícil vamos a dejarlo así para ver si nos funciona y ya terminamos la configuración y ya se está instalando ¿terminamos? ya ahora sí ya terminamos de configurarlo y en este momento se está copiando todo todo lo que está aquí en la USB ahora sí ya se está copiando ¿ven? ¿qué terminamos? ya estamos terminando la instalación de Linux Mint ¿sí? ¿ya terminamos? ya pues ya casi terminamos el video mira esto es rápido mira mira qué hora es 12.53 vas a ver se demora unos 5 minutos ¿sí? vamos a ver si nos funciona y si es que lo que hicimos y lo más importante es que no se nos dañe Windows ¿sí? que no se nos dañe Windows porque Windows es donde yo estaba viendo YouTube ¿sí? pero después en Linux también puedes ver YouTube ¿sabías? ya acá ¿dónde está? pues ya lo vamos a organizar espérame pero pues todavía nos quedan 2 o 5 unos 10 minuticos y ya está ya casi terminamos creo que necesitamos ahora otra memoria USB sí con el tarrito con el tarrito sí ¿otro resumen o no? ¿qué has entendido hasta ahora? otro cuéntame ¿qué has entendido? ¿qué hemos hecho? yo lo que he entendido hemos hecho ponerle otra otro disco duro al computador sí para poderle poner Linux 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 Mint 22 22 sí ¿qué más ¿qué más hicimos? ¿qué nos demoramos tanto? esperar ¿esperando en qué? esperar en que se descargue el SD del archivo del Linux del archivo esperar hasta que esto hasta que esto copie ah bueno entonces empezamos en Windows mostrando cómo estaba Windows cómo estaba Windows apagamos el computador y después insertamos el disco que nos demoramos como unos 20 minutos o media hora porque se trabó pero al final ya funcionó volvimos a prender el computador todavía en Windows y verificamos que sí detectó o sea que este computador sí detectó el disco duro después después tuvimos que ingresar a la página de Linux Mint y descargar un archivo de Linux Mint 22 que se demoró más de media hora descargando o 20 minutos sí no vas a tocar ahí porque puedes cancelarlo sí sí y ese archivo que se descargó teníamos que grabarlo en la memoria USB ¿te acuerdas? para pasarlo al disco duro exacto pero te acuerdas que tuvimos que descargar otro archivo adicional que se llamaba Balena Etcher instalarlo para que Balena sí creara la memoria pero dio error ese dio error entonces usamos otro que se llamaba Rufus Rufus y ese sí no funcionó no funcionó y ahora está y tuvimos que volver a apagar el computador ingresar al setup del computador decirle que iniciara desde la USB desde la USB y ahí se demoró otro rato porque tiene que arrancar todo lo que está aquí en la USB lo copia en la memoria RAM y después cuando ingresamos a Linux tuvimos que configurarle la conexión de internet por Wi-Fi míralo ahí está conectado si ves si ves que dice que está conectado entonces lo conectamos por Wi-Fi le ingresamos la clave del Wi-Fi y después si arrancamos este programa que era para instalar Linux Mint pero por defecto solamente nos dejaba instalarlo en el disco interno tuvimos que configurarlo a base de un instante manualmente para que no lo instale aquí y ya le ingresamos todos los datos de la usuaria que se llama Laura Daniela y el usuario es Daniela y le pusiste una clave y ahora ya está terminando ya está copiando los archivos o sea que ya está copiando todo lo que está desde aquí hasta allá y en cuestión de unos minutos vamos a podemos reiniciar el computador otra vez y ya nos va a aparecer un menú y terminamos si el menú que nos va a aparecer ya nos va a decir desea empezar en Windows o desea empezar en Linux y terminamos y finalmente terminamos haremos perdón para que se creer me voy no 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 te vas a bañar amor no te vas a bañar hoy no y si vamos a ir allá vamos a ir a cumpleaños pues si te arreglas mientras tanto o más rato más rato bueno porque nos vamos a la 1 mmm sabes que hora es las la 1 o la 2 la 1 ya si ahora comemos a las 2 nos vamos bueno a las 2 a las 2 porque a la 1 toca vestir y tu tienes que imprimir ay eso va a tocar imprimir otro día porque esto nos demora mucho ay no si tenemos que imprimir es que tengo que porque no lo imprimimos hoy y ahora pues si pero es que si imprimimos perfecto o lo imprimimos después de comprar la lana eso es mejor ir a comprar la lana volvemos y ya lo imprimimos porque si nos quedamos imprimiendo se nos hace tarde y no alcanzamos a ir pues si ya ya cierra chao como que chao ven por favor y no alcanzamos a ir Gracias. 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 ¿Cuánto falta? Son las 1 y 3. Quanto dice ahí falta? Que dice ahí? Dice copiando archivos nomas. Ya ya ven a ver. Ya ya, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí. ¿Otro resumen o no? ¿Otro resumen o no? ¿No? ¿Ya casi terminamos? ¿Ya casi terminamos? Pero vamos a quedar después con juegos. Pero vamos a quedar después con juegos. A ver, ya nos funcionó. Creo que ya funcionó. Vamos recogiendo. A ver, ya nos funcionó. Creo que ya funcionó. Vamos recogiendo todo el resultado. Vamos recogiendo. ¿Cómo hace esto? Es esta. Es esta. Ah, yo me dejaste todo esto. ¿Te ayudé? A tu caso quisiera la herramienta. Este es sonido, si todo pequeñito lo guardo en la herramienta. Este es sonido, si todo pequeñito lo guardo yo porque después... No pierdes, pero... Yo pierdo todo. No pierdes, pero no quiero que haya la pantalla. No pierdes, porque o no no quero nada que sea contento. O lo veje? Bueno, vamos a ver... Hola mi queridita, mi bebé Hola mi queridita, mi bebé Hola mi queridita, mi bebé Falta... Va apenas en 5 No, ya mira Instalando el sistema Ay, sí Se ve mortal ¿Llevamos mucho tiempo? Demasiado ¿Cuánto falta? A ver, ¿quieres un vasito? Sí Me guarda el vestito Bueno Bueno, a ver, ven acá a ver ¿Va bien? Instalando el sistema, dice Ven, ven, ven Ah, espérame Que mientras se instala Vamos a dejar este aquí Este lo vamos a Guardar Vamos a guardar este Y Espérame, insertamos otra memoria USB A ver si nos deja Dame un segundo A ver si me deja insertar otra memoria USB A ver, el cocodrilo está comiendo mi barquillo Mira Quiero ver si podemos Quiero ver si podemos Ay, no lo debo Ok No la he detectado No la he detectado No la he detectado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya te aburriste. Mucho. Gracias. 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 ¿Qué era? No sé. ¿Es cierto que se hizo, no encontrado? Pausé y despausé y se acabó. Puta Nigl,ugh, tu televisor, que estaba sonando. Usted es que yo lo aprendí y seguía sonando y cuando lo pause hizo así ¡tum! underneath Então he guidado. Usted está instalando el idioma. names. Es. detectando miren detectando el hardware ya casi ya casi ya casi configurando ahora sí ya vamos a grabar otra vez ya mira 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 que está andando rápido configurando si te acuerdas que yo te explicaba que en el hardware y el software si te acuerdas despacio despacio que era el hardware te acuerdas y escribimos te acuerdas que era el hardware y que era el software cuidado el hardware es todo el equipo todo lo que podemos tocar o sea otra vez allá sonando tú apágalo un rato amor porfis apágalo please es que no es el televisor es la riva bueno entonces ven aquí ya terminó yo termino es la riva que sonar arriba del computador bueno ahora sí mira yo casi entonces que te acuerdas que era el hardware el hardware que era las cosas que se podían tocar exacto por ejemplo el disco duro que le instalamos y eso hace parte del hardware la memoria ram el disco duro la usb el teclado el mouse todo eso es el hardware el hardware que se puede tocar en cambio el software que es las cosas que no se pueden tocar como el sistema operativo como pain si word word si tangram linux y linux si exacto entonces ya casi estamos terminando ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya estamos se está copiando desde esta memoria al disco duro es el disco viejito pero vamos a ver si no funciona si no funciona pues lo cambiamos por otro por uno que sea más rápido así que cargue y listo si nos podemos comprarle otro 24 horas después 24 horas después 24 horas después de tanto espera y no te mira jajaja ya estoy canto de tanto esperar pero ya casi ya nos falta poco y ya lo podemos probar ¿Me regalas esta cosita? Amor, eso ya no sirve A mí sí ¿Para qué lo quieres? Como acá tiene un huequito, me sirve Mira Acá tiene un huequito Ah, ¿y qué vas a echar ahí? Pues ahí yo voy a fingir como si fuera un tablerito ¿Un tablerito? Así Como los tableros son así que se borran Yo le pongo atrás blanco Podría ser así Y así para llevar yo lo abro y así como acá está blanco Entonces no se ve que atrás están los marcadores Entonces voy a ponerla ya tirada Pobrecito pelo, ¿no vas a traer a Perlita? No, no, no No, sí Que ya toda la setilla del pie Oye, ¿hoy le hemos echado, dado comida o no? Eso es lo que voy a mirar ¿Qué es comida? Sí, no tiene, mira Es que siempre es una señal Cuando, cuando están comiendo Cuando se tiran al piso es que no hay comida Comiendo todo Entonces, ¿sabes más? Entonces, pues, ellos se te dan los mismos pesos No se comiendo todo ¿Verdad? Estoy llorosa Ahora sí, sigamos con el video Ay, no puede ser Nada, ¿qué termina? Voy a tomar la mitad No, no puede ser 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 No puede ser No puede ser No, no puede ser Ahora sí, mira Mira, mira, mira en el cielo Y ahora sí ¿Por mí? Seguro, seguro que ya casi acaba Ven, 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 ven Por Dios que ya va a acabar Ahora sí vamos a grabar ¿Listo? Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, con calma Ejecutando y luego, ¿qué es algo que se Rodríguez 2, ¿ести lo que se habla a la de la Dime 1-3-6-7-9-3-3-6-8-3-8-3-5-2-3-3-6-3-8-7-3-3-6-3-7-4-7-3-5-3-8-3-7-2-7-3-6-8-7-2-3-2-7-7-4-7-4-3-7-7-3-7-6-3-6-2-7-7-7-2-3-6-7-3-7-7-3-7-7-3-7-1-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7- borrando eliminando borrando y ahora sí mira la 1 y 26 empezamos como a las 11 ya llevamos dos horas y media haciendo la instalación y y ahora sí eliminando borrando borrando a ver queremos a ver si estamos grabando aquí si estamos grabando y ahí ya mira que ya ahora sí ya está súper rápido no sabía este otra vez última vez a ver no, yo a la primera no qué malo este me murió primera a la primera vez no tengo miedo aquí tengo miedo no tengo miedo con este y con este aquí a ver si me está no ya me he cogido otra vez no bueno ahora sí ahora sí mira ahí dice ya casi por fin mi amor ya no vuelvo más bueno las 13 es decir la 1 y 28 y ya parece que por fin estamos terminando ya dice que está borrando todo ejecutando de pkg para actualizar algunas cosas espero espero que ahora sí terminemos mira preparándose eliminar completamente ya está borrando todo lo último desespero por fin después de hora y media hora y media hora y media así nos demoramos instalando un sistema si también si quisiéramos podríamos borrarle windows y dejar solo linux pues si ya después se acostumbra solo a linux dices ay yo quiero ya no me gustó windows mejor linux yo por ejemplo en mi computador no uso windows y te gusta solo uso linux y sirve a youtube sirve a youtube claro yo quiero solo para youtube solo para youtube y acá puedes buscar cosas de aburumi no igual ahora buscamos no no me hicieron no 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 eso no lo golpe no lo golpe no son delicados y acá que pongo que le pusiste cinta no lo se era para abrir pedazo de cinta no le pasa nada no 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 termina eso Nunca Mira ahora si No Ahora si mira el super chiquitico Yo lo vi por un instante super chiquitino Y lo que faltaba Que lento Todo por culpa de mi Y por qué Y por qué Y por qué Mira mira Ahora sí, finalmente ya estamos. ¿Por fin? ¿Por fin? ¿Por fin? Ya mira, ya por fin terminó ese el azul, ya ahora sí. Copiando registros. Casi no acabamos. ¿Qué sigue después? Mira, 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 ahora sí, mira. 1332. Dice, la instalación ha terminado, puede continuar probando Linux Mint ahora. Pero mientras no reinicie el equipo, cualquier cambio que haga o documento que guarde no se conservará. ¿Sí? ¿Cómo así? Pues... Yo quiero guardar mis dibujos. Sí, pero en esta versión que tenemos en Live, o sea, aquí en esta sesión que tenemos desde la USB, si la borramos, se va a borrar todo. Entonces, como estamos grabando la pantalla... Pero yo quiero guardar mis dibujitos. Pero después de que reiniciemos, ¿sí? Entonces, mira, como estamos grabando la pantalla, le vamos a decir guardar esto, ¿sí? Cerramos aquí y voy a pasar eso, voy a pasar esto a otro computador, ¿sí? ¿A el tuyo? Sí, lo vamos a transferirlo a otro computador, este aquí, ¿sí? Y... Después, ahí está pasando ese archivo que necesitábamos, ya se grabó, listo. Ahora sí, le decimos aquí un exit y ya. Entonces, ahora sí, mira, instalación terminada. O sea que ya instalamos Linux Mint. Por fin, después, la 1 y 34, nos demoramos casi dos horas y media instalando Linux. Entonces, ahora sí le decimos reiniciar ahora. Por fin. Para volver a reiniciar el computador. Mira, clica en reiniciar, ¿quieres darle a reiniciar? Ya, por fin. Por fin de tanto tiempo. Sí. Muy bien. Y que el cocodrilo te movió. Dos veces. Mira, 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 ahí se está apagando. ¿Sí ves? Ahí aparece el logo de Linux Mint. Y ahora va a decirnos algo. Ponle cuidado. ¿Nos algo? No, no. Nos va a decir algo. Mira, ¿qué dice ahí? Por favor, quite el medio de instalación y presione Enter. Es decir, quítale, hay que quitar la USB. Tú se entiendas en inglés y yo no entiendo nada. Sí, ahí dice, por favor, quite la USB. Entonces, tenemos que quitar la USB. Y damos Enter. ¿Cuál es el Enter? El Enter. Eso. Enter. Y ahí debería arrancar. A ver, Lenovo. Vamos a ver si arranca. Si no, tal vez tengamos que hacerle otro cambio. No, mira, ¿sí ves? Ahí, mira. Mira. En la primera línea, ¿qué dice? Dice Linux Mint 22. Sí, no, no. A ver, espérame. Nos acercamos este de aquí. Ahora sí, acercamos esta. ¿Listo? Lee ahí en la primera línea, ¿qué dice? Dice Linux Mint 22 Cinnamon. Y en la tercera. En la tercera. Windows Bot Manager. Exacto. Entonces, con las flechas arriba y abajo, tú te puedes parar en la 1 o en la 3, ¿sí? No. Ah, ¿qué le diste? Ah, sí. Ahí arrancaste Windows, ¿sí? Te paraste en la tercera y le diste la flecha. Sí, ya le diste. Sí, sí. Con esa flecha o Enter. Y ahí está arrancando Windows. Ahí vamos a comprobar. Ya me está afectando. No, no, no. Ahí comprobamos que funciona Windows. Mira, ¿sí ves? Sí. Ahí funcionó Windows. Ahí volvió otra vez Windows. Pero, sigue Windows. Pero ahora vamos a apagar, reiniciarlo y vamos a prender Linux, ¿sí? Con el mouse ahí, por favor. No. Le decimos que queremos reiniciarlo. Dale. Dale reiniciar, 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 reiniciar. ¿Dónde? Ahí apagar este. Míralo, este de aquí. Ahí dale reiniciar. ¿Sí? Ahí comprobamos que... ¿Reiniciar de todos modos? Ya. Ahí ya que vamos a hacer. Se está reiniciando y va a volver a aparecer el mismo menú. ¿En ese menú? Y en ese menú vas a poder seleccionar o Windows o Linux. ¿O Linux? ¿Y ya terminamos? Ya terminamos. ¿Y me ha visto? Mira, reiniciando otra vez. ¿Reiniciando? ¿Sí? ¿Sí? ¿En ese momento si no le hacemos nada, él ingresa directo a Linux? ¿Sí? ¿Sí? Pero si es que es reiniciando. Se ha demorado mil horas reiniciando. ¿24 horas después? Espérame. ¿24 horas después? Ahora sí, mira. ¿Por qué? Ahí, espérame. Ahí está la Lenovo y otra vez va a aparecer un menú. Mira, ahí. ¿Sí ves? Entonces, si no le haces nada, hay un conteo regresivo. Mira, ahí abajo dice 3, 2, 1 segundo, 2, 1, 0. Y ahí arrancó... ¿A Linux? A Linux mini. ¿Sí? Entonces, cuando tú prendas el computador, puedes escoger o Windows o Linux. ¿Y si no le hago nada? Pues va a arrancar Linux. Podemos configurarlo para que... Si no le hagas... Mira, si no le haces nada, que arranque Windows o que arranque Linux. Con el que tú quieras. ¿Sí? Mira, ahí está. ¿Sí? Y ahora, vamos a probar Linux. Por primera vez. ¡Súper! Ahí está arrancando. Linux. Este, como usamos un disco duro viejito, este se va a demorar un poquitico más. Pero si te gusta, después le podemos poner otro mejor. Pero si me va a gustar este. ¿Cómo así? Ah, pues después lo desbaratamos y le cambiamos otra vez el disco y le ponemos otro diferente. ¿Sí? Es que no quería comprar otro disco porque... ¿Qué tal que estuviera... ¿Recuerdas que ese lo encontramos en la base? Nos lo regalaron, entonces qué tal que estuviera dañado, que no lo... Que no funcionara. Yo quería probar primero con este disco. O si no, o si no, o si no fuéramos los todos los platanos, ¿no? Mira, ahí está, mira, ¿sí ves? Acá pongo la contraseña. ¿Te acuerdas la contraseña que pusiste? Y enter. Eso sí. ¿La dices? Sí, ahí ya está. Y ahora va a cargar el entorno de escritorio que se llamaba Cinnamon, ¿te acuerdas? Cinnamon. Es igualito al que vimos ahora mientras instalábamos. Sí, me morró el... Miramos un... A ver... La primera... Como es la primera vez que arranca, se demora un poquitico porque está re... Ahí está, mira. ¿Sí ves? Sí, me supe la contraseña. Sí, mira. Bien, mira, ¿qué dice ahí? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¿Recuerdas? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, listo. Cierra es... No, pero no es... ¿Ambra acá? No, vamos. Cierra la y simplemente. Ahí, cierra la X. ¿Listo? Vamos allá. Vamos allá. Y ahí ahora te ubicas allá abajo donde dice Linux Mint. Ahí donde está el loco, LM. Ahí. Y busca... Y busca... ¿Y a tú? Por eso... No, 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 espera. Busca... Internet. Mira que allá abajo dice Internet. ¿Sí ves? Allí dice Internet. Y luego hay navegador web Firefox. Por ahora abre en Internet. Clic en Internet. Clic. Y te mueves. Nodo despacito. Bien, derechito. ¿Con cuál lo estás haciendo? Es aquí, es... Sí, y ahí es... Abre el navegador web. Ese, ahí. ¿Estás poniendo el mouse con la izquierda? Ah, con ese sí. Listo. No sé si le dice bien... Si está abriendo... Internet o no. No sé. Es que como no estás... Ah, sí, mira, ahí ya abrió. Ahí abrió Internet. Y ahora sí, ahí en ese... Dile ahí abajo, saltar ese paso. Ahí donde dice saltar. ¿Con cuáles le estás haciendo? Ah, con ese sí, es... Listo. Otra vez. Dice saltar, todo saltar. Y empezar ahora... Empezar a navegar. ¿Listo? Y ahí abajo está YouTube. Mira, ahí abajo YouTube. Y ahora... Vas... ¿Qué vas a buscar? Cratchits. ¿Qué vas a buscar? ¿Videos de qué? Cratchits. No sé. Escribe algo... Un video de Blender. Escribe Blender. ¿Qué haces? ¿Qué es por qué? Es que... Espérame. Esto se coge con la derecha, amor. ¿Sí? Y aquí le tienes que escribir aquí, Blender. Así. B. Vamos a probarlo por ahora con esta película. ¿Sí? ¿Qué Blender o...? Estas películas de aquí. ¿Sí? O esta otra. Esta, por ejemplo. La de abajo, ¿la recuerdas? ¿Cuál de abajo? La que vimos. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Esa? ¿La recuerdas? ¿Esa? ¿Sobre los bichitos? Eso sí. Ahí está, mira. ¿Sí ves? Ahí ya tienes, mira. Mira. ¿Funcionando? YouTube en Linux. ¿Cuál Linux es? Linux... Mint. Mint. ¿Y el número? Número 22. 22. Listo, ya tenemos Linux Mint funcionando y Windows también. ¿Sí? ¿Terminamos? ¿Ya? Ya teníamos internet porque mientras la instalación ya le habíamos configurado la clave. Nos salimos. Y apagamos. Y aquí le decimos en... ¿Ya está apagando? Administración. Ya, ve, ya. Eso está ahí. ¡Continuado! No pasó nada. No pasó nada. Ahí. ¿De dónde lo apagas? Ese. Perfecto. Apagar el equipo. Apagar. Y terminamos el video. ¿Ya terminamos? Terminamos. Terminamos. Y ya quedamos. Instalamos. Linux junto a Windows. Y ya te aburriste ya. Gracias. ¿Algo más para despedirte? Chao. Listo. Chao. ¿Uno otro resumen o no más? Resumenes. Listo. Chao. Ay, Dios. Ja, 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 ja. Ok, con esto entonces hemos terminado la instalación de Linux Mint 22 en el computador Lenovo. Le instalamos un segundo disco duro y vamos a quedar... O se configuró... Se dejó Windows en el disco interno y Linux en el disco adicional que le instalamos en un caddy. Un disco por ahora tiene un disco de 80 gigas. Hardest. De los antiguos. Pero ahí ya está. Ahora sí lo prendemos. Ahí está el logo de Lenovo. Y aquí va a arrancar... Voy a hacer el resumen, mi cielo. Bueno, solo yo. Aquí tenemos el menú Group y ahí podemos seleccionar el disco duro en el sistema operativo entre Linux Mint o Windows. Entonces, si queremos Linux Mint, seleccionamos la primera opción. La segunda opción sería si queremos instalar o arrancar desde otro kernel. Pero por ahora me imagino que hay un solo kernel. O en el modo recovery, en caso de que haya algún problema, con escape nos devolvemos. Entonces, aquí está Linux Mint en el disco caddy, en el disco adicional que le instalamos. Windows y Windows, el original, no lo hemos modificado. Ahí arrancamos Linux Mint, Linux Mint 22. Y para allá. Y para mí me어나��를 ciertaño. Este es eso. Vamos. Vamos. Ahí está arrancando Linux 1022 Estamos utilizando un disco de los antiguos Un disco mecánico Así que el arranque es un poco lento Pero ahí está El Display Manager Como tenemos Cinnamon Este debe ser la IDM Me imagino Aquí escribimos la contraseña Y ahí está arrancando el entorno de escritorio Cinnamon En Linux Mint 22 Dice bienvenida a Linux Mint Le damos la bienvenida a su nuevo sistema operativo Y aquí está Linux Mint 22 Podemos configurarlo Hacerle actualizarlo Ingresar al gestor de software Actualizar el sistema Sacar instantáneas Etcétera, etcétera Tenemos un sistema completamente funcional Desde este menú podemos ingresar a Internet A Firefox Tenemos aplicaciones de oficina LibreOffice LibreOffice Writer Cálculo Aplicaciones de sonido y video Aquí está Celluloid Hypnotics Rhythm Books Rhythm Books Rhythm En gráficos Podemos instalarle más aplicaciones Si vamos aquí por ejemplo A administración Tenemos informes del sistema Estamos terminando Mi cielo Concluyendo ¿Cuánto nos demoramos? ¿Dos horas? Dos horas y media Dos horas y media Información del sistema Aquí dice que tenemos el kernel 6.8 Informes de error Aquí está guardando Recuperando toda la información del sistema Vamos a terminar con Ok El resumen Linux Mint 22 Linux Mint 22 Instalado en el computador Lenovo C365 Dice que tiene el kernel 6.8.0-38 Instalamos 1943 paquetes de PKG El entorno de escritorio es Cinnamon Tenemos una resolución de 1600 x 900 La memoria RAM es de 8 GB En este momento se están usando 849 MB Si le damos un Free-H Ahí está Se está usando 1 GB Si le damos un DF-H Esta instalación está ocupando 7.5 GB de espacio en disco Y si le damos un LSBLK Aquí hay un pequeño detalle Y es que Configuré esta partición SDB1 Como la partición F Pero parece que está tomando la partición F original de Windows Es decir Se está configurando o está usando la partición F de Windows Detalles que hay que organizar En fin Ahí terminamos la instalación Damos un Exit Y apagamos Ahora sí Apagar el sistema Listo mi cielo Terminamos Te vas a despedir Te vas a despedir Voy Espérate Ahora sí Terminamos Te vas a despedir Ahí de Por donde vas a salir ¿No? Chao Listo Apagamos el equipo Y terminamos Chao Y terminamos Entonces ¿Quieres prenderlo con Windows por ahora? Ya sabes Lo prendes Y la línea número 3 Prendes Windows Si el primero es de Windows Es de Windows Y ya Terminamos Listo Chao Te vas a despedir Ahora sí Listo Y nos vamos Ok Con esto terminamos Tendremos 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 Gracias por ver el video.